El zoológico de Londres está celebrando la Navidad con animalitos de luces y es que cuando cae la noche los 19 mil animales que viven allí se retiran a dormir, pues estas jirafas, pingüinos y flamencos luminosos son los que deleitan a los visitantes. El director del zoológico dijo que este ha sido un trabajo de meses diseñado para entretener al público sin perturbar a los animales. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.